Escucha, tú vienes y dices, tú vienes y dices, se nota que no es presentadora, ella no es presentadora, la presentadora eres tú. Bueno, y le gané, pero ¿qué dijiste tú? ¿Qué? ¿Qué dijiste tú? Incluso le pregunté a ella, ¿te sientes bien? Y me dijo, ella me dijo a mí, he sido presentadora en El Salvador y animadora, presentar es presentar. Yo puedo tomar como rival, puede ser Connie, ya que ella es presentadora, somos presentadoras de cosas muy diferentes, ya que yo farándula nunca he hecho, yo soy presentadora de reinados de belleza, de cosas un poco más serias hasta cierto punto. Sí se puede uno mantener al margen e intentar no tener estos problemas, y si pasan, pues prepárense. Pero ahora estás hablando porque ganaste. No, no, pero no se hace igual. Ojalá el próximo reto destaca, que es igual, porque ustedes quisieron dejar como que presentar farándulas, cualquier cosa. No, no, no. Eso no hay que tener careta para farándulas. No, no se trata de careta. Es que te iba a... No, aquí tocó que no valga. Yo afuera, ¿tú me has escuchado comentarios fuertes? Afuera. Pero es que tú estás manejado suave, pero por ejemplo no vas a decir Santiago Castro. Ok, pero es que no metas a todos en un mismo saco. Yo esto, ¿qué hice acá? Es otra cosa lo que yo hago afuera. Santiago Castro, el mismo Alacito, en su momento el fallecido Cerecita, la veneno. O sea, para mí ellos son los que hacen farándulas. Y tú para mí eres moderadora, eres más light. Muy buenas noches, Ecuador entero. Ayer los competidores se dijeron de todo en el reto de equipos y eso levantó temperatura. En especial en Donday, que no permitió que hablaran en contra de su novia Elizabeth. Eso también afectó a Mare y a los demás que no tomaron bien que sus intimidades hayan sido ventiladas de esa manera por sus compañeros. Veamos las reacciones. ¿Qué pasa que a mí no me dice? Si yo digo, alguien me contó, me van a preguntar quién es ese alguien y me va a tocar decirlo. O yo quedo como la loca que escuchó él. Estoy intentando entender a Cachafa porque Maracachafa, yo siempre lo sentí así, yo dije, esto va a ser hasta el final. Pensar que ya como que no hay Maracachafa y no sé cómo hacerle entender o cómo entenderlo, no lo sé. Y vas a llorar por eso, yo digo que le estás dando importancia a una bobada. Pues ya, mi amor, relávate. Nadie te gritó hoy. ¿Quién te gritó? No, 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 no. Déjala, ves que es lo único que ella puede dar de contenido. Ya, ya, relávate. Tranquila. Vamos a comer. Yo lo siento honesto, la honestidad de decirme, yo estoy aquí para ti, esto lo tiene que ganar un ecuatoriano y quiero que seas tú. Entonces, yo te voy a proteger. Sí es como, se siente como paternal. Eso, eso me atrae full de, es como, el sentirlo tan protector. Y claro, el man es machote alfa y la vaina, entonces uno se queda así como. Yo no esperé que nada de esto pasara, o sea, gente, yo vine a este reality diciendo, yo no me voy a meter aquí con nadie porque qué pereza, porque yo ya sé cómo eso termina. Pero de ahí la cabra siempre tira pa'l moto. Mira, por eso le dije, me sorprende, primera vez en la historia de este programa viene y me tiras al agua, por eso te dije, gracias. Mira, yo ya ahorita sí, por eso dije, ah, me siento como César. El man dijo, el man dijo, yo no sé cuándo están peleados o cuándo están arreglados. Tú me llegas a ver a mí así y de paso me afecta de la forma como lo hace ver que la afecta. Esa, como están jugando hasta con los sentimientos, o sea, y quieren que uno crea, por eso es que uno se comenzó a burlar. Yo la quiero mucho y por más que haya pasado lo que haya pasado y me digan lo que me quieran decir, yo soy una persona que la sigue estimando, que la sigue queriendo y que la sigue entendiendo. Y todos dijeron, no, es serio, no, eso no es serio, eso es que ellas se están burlando de su psicología o sus huevos. Las dos. Te saco de un reality, te encamé, te arrastro y todo pa' que venga. ¿No tú me dices que Karen no ha cambiado? Karen es pila. Salir y ver el programa hace que se comporte, hace que se comporte y que no respondan como respondían antes. Por eso te digo que esta vez tienes que descifrar el juego hasta si estás hablando con la verdad o se está yendo porque no están diciendo lo que sienten. Hola camarita, ¿cómo estás? Él te va a enseñar cómo cortarse la barba. Ya hizo el primer paso, espero que hayas aprendido. Ojalá que no me corte yo. ¡Mira! ¡Qué cool! Cortó todo esto de acá. Ay no, yo me divertía tocando eso. Toma. Hacé lo que así. Y ahora vas a apoyarlo, ya vas a... No, ahora vas a estar suavecito. No, 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 en el pecho no. ¿Sí va en eso? No, está apagada, está apagada. Me acerco una M. ¿De qué? De Muy o de Mari. ¿De Muy o de Mari? Mari, ¿qué es esto? Un niño de 17 años ha hecho... No te pego, no te pego. No, es que... Pero te quedo media, cárgale. Sí, sí. Sí. Es serio. ¿Qué? Te alejas así cuando sientes. Ah, claro. ¿Qué? ¿Qué me ves? Y después quieres que no te veas ya lo colombiano. ¿Qué me ves? Pues no. Más limpia la cara que estás todo manchado. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ese diría que ha parecido. ¿Cómo se llama este man? Buen guerra. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué momento hizo eso? No. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. ¿Qué? ¿Dónde está? No. No. ¿Dónde está? ¡Pensante golpea a mí! No. Yo no soy. ¿Por qué? Te lo juro que no hice nada. Pógalo, pógalo ahí, pógalo ahí. No me hice nada. No le hagas fuerza a una mujer, no le hagas fuerza. ¿Qué dices? No, no, no. No. Ay, le he falado de rey. Donday ha sido uno de los más contentos luego del ingreso de los nuevos participantes. Su novia Elizabeth ha complacido sus deseos y él no duda en expresarlo a los cuatro vientos. Le pregunté a Mare y a Caballero. Le digo yo, un par de sapos, le digo yo. ¿Vas a dormir Mare ahora con Caballero? Le digo yo, para que esté un poquito lejos, ¿no? Y me dice, no, no sé. Y le digo, ay, no, qué vergüenza. En serio, que se notaba algo ayer. Y me dice, que ayer te voy a enseñar cómo se veía. Y le hizo. Y le digo, ¿así se veía seguro? Y me dice, sí, te lo juro, no se notaba casi. O sea, prácticamente me dice, en ninguna tienda de campaña. Ya vimos la noche de Caballero. ¡No! ¿Cómo? Hay que poner fechas. ¿Por qué? Para dar vergüenza, no todos los días. ¿Hasta dónde hemos llegado? Ay, no, qué vergüenza. Eso no da risa. No da risa, pero ya me pasó. Hay que reírse. No sabía con qué cara levantarme ahora en el mañana. Es normal. Somos seres humanos. No estábamos complaciendo. Ay, sí que le estaba hablando, no decimos nada. Estábamos teniendo un s**t. Ay, me encanta estar con usted. Acuérdate que me lo comí. Sé que puedo decirle cualquier cosita. O se enoja o se ríe, una de dos. Ya usted decide qué quiere hacer. Como hemos visto, los participantes necesitaban relajarse. Y lo han hecho de la mejor manera. Pero ellos saben que no pueden relajarse mucho porque las tensiones volverán muy pronto. Ella me dijo, te señalo. Y ahí fue que me molesté porque lo tomé súper mal. ¿Por qué me dice? No tiene que ver... Agua no tiene que ver con aceite, ¿me entiendes? Y no entendí por qué del tema de... Que me vendiste acá. Te señalo. Claro, y a ella le dolió. Es porque le dije, te crees. Te crees que esté fuerte aquí. Y ahí se puso a llorar. Esta c***** me dejó mis cosas. Y una pulsita que le regalé como a la segunda semana me la devolvió. Te va a tocar, brother, ser fuerte. Ser fuerte más que nunca. Y yo le dije. O sea, todo bien, le digo. Si te enamoras del pana, todo bien. No me hace por todo como un vaca, chévere. Pero no me vas a decir que soy humano y tengo sentimientos. Y visualmente, si yo veo algo que yo digo. Así hubiese estado yo o así estaba yo, ¿me entiendes? Me afecta. Madre mía con fe de que me respira. Me voy a muerder en una tetilla. ¿Dónde está? Te lo chupo. ¡No! ¡Pará! ¡Cristiano! ¡Ronaldo! ¡Ruuu! ¡Ay, mi madre! ¡Qué tentación! Así pareció un beso desde allá, desde allá. Sí. Desde todos lados así pareció un besito. Si yo le hago así, parece un beso de verdad o no, mira. Sí, desde aquí sí. ¿De verdad? De verdad. Todas las cámaras van a pensar que ya no hay zapas. Las cámaras son zapas, me van a decir que besos, besos. ¿Pero se ve aquí sin la boca o no? Sí, parece. Pero acuérdate que yo soy repartidora de besos. Sí, obvio, parece que sí. A mí no me ha repartido. Al menos no repartió la panocha. Ay, amiga, pero ella cobra, por eso ella no está dando nada gratis. ¿Qué me ha dado? ¿Dónde está? Búsquelo, búsquelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Búsquelo, no, pues búsquelo. No lo encuentro. Por ahí está. ¿Dónde está? No, ¿dónde está? Sí, ahí está. ¿Dónde? Por ahí. Ay, perdón. No quería interrumpirles. Yo solo quería venir a darles un abrazo. ¡Ay, cierto! Mi primer trío en la casa. Yo solo quería venir a darles un abracito. Ay, te amo. No quería interrumpir nada. Mi primer trío en la casa. ¿Qué es esto? ¿El papá, la mamá y la hija? No, es que es un trío. Estoy interrumpiendo aquí. Es que me gustan los tríos. ¿Qué opinas? ¿Querés que tengo que cambiarme de cuarto? ¿El Clay me quiere cambiar ya? ¿Quiere que ir allá? Sí. Ah, bueno, entonces, si tú te vas, ya me voy a ir. ¿A dónde? A mi cama allá. Ah, sí, cierto. Allí en la cama libre, ahí. Ah, ¿en dónde? Al lado de la cama de carrera. Yo creo que tengo unas cosas aquí, solamente he desparado al medito de la vuelta. Porque a mí me gusta esta cama, en realidad. Me gusta dónde está ubicada, me gusta lo que tiene, me gusta todo. Aparentemente, Carolina no aguanta haber perdido el amor de Sebastián. Así que decidió reconquistarlo. Pero lo que parecía ser un acto de seducción, detonó una emoción muy diferente dentro del estudio. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Mañana me puedo ir. ¿Y tú crees? ¿Ya cuántos meses llevamos? No sé, tú en tres semanas nos reemplazaste. Yo estaba fresca esperando a mi hombre. No sé lo que pronto te tomaste atribuciones. Tranquila, Carolina. Yo no te digo nada aquí. Aquí sí que es lo que tú quieras. En la vida real, si te dijera así, valórate. Pero aquí adentro... Aquí no me valoro, me entrego. Aquí es. Aquí dale con todo. Voy a sacar todas mis armas. Afuera no creo que sea así. ¿Y la pijama sexy? Oye, me pongo pijama sexy. Oye, te vas a poner pijama sexy. Claro, que se ponga pijama sexy. Ponte la pijama y pasa. Ay, se me cayó. Sí, le he hecho eso. Sí le hice eso el otro día y se quedó bien. Pero no te vas a pijama, pero no te vas a pijama sexy. Ya, ahorita vamos a poner la pijama sexy. ¿Tú sabes lo que le gusta a él? Que se la más... Aparte de eso. Sí sé lo que le gusta. ¿Arriba o abajo? A él le gusta arriba, que ella está arriba. Siempre. Sí. O sea, lo sabes porque te lo ha contado. Me lo ha contado, por supuesto. Ok. Me voy a bañar tamaño donde darme una pijama sexy para ti. Para que ya no me veas como esa vieja fea, horrenda. No, tú no te vas a ver. Yo también te quiero, eres mi pana. Los amigos se quieren. Sí, los amigos también no se traicionan. Gracias, wey. Me gané. Mira, estás sexy, wey. No, yo pensé que era más sexy. Súbete. Ha causado revuelo porque también me levanté a Suriel. También al otro. A todos. La que te levantas a todo el mundo. Levántatelos a todos. La cachafa ya también me paga. Carolina, por favor, dámelo, ¿por qué ganaste hoy? Porque fuiste sexy. ¿Un movimiento sexual? No, no, sexy, sexy de verdad, Carolina, sexy. Su alma. Más lento. Más lento, no lo apures, no lo apures. No, 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 él no es el modelo, él es el instrumento musical. Allá está el modelo. No, mi amor, no, 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 no. No, 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 no Pueda ser verdad, lo que a mí me pasó con Carolina es que particularmente dejé de creer en ella. Y eso me ha quitado muchas cosas y me ha hecho verla de otras maneras. Y es una mujer muy bella, con una gran personalidad y también puede crear nervios. Ya no sé qué más. ¿Se te cayó un dulce, se te cayó un dulce caro? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y orinar? ¡Hoy a ti! ¡Tú fuiste a Tripper! ¿Tú fuiste a Tripper? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Ya, pues tú fuiste a Tripper! Hace años, hace años. Dame este chi ahora. No, no, no. Dame este chi. ¡Se va, se va, se va! Esta noche va a ser mi... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Afirma! ¡Espérate y boycott! ¡Eso, Dave! ¡Elisa, déjate! ¡Verdad! ¡Bien! ¡Esta color de chiquito! ¡No, por la otra! Ciri meri, ciri meri. ¡Amor! ¿Cómo que me voy? No, no se vaya, por favor. Uriela, muy, Uriela, muy. Vaya estudiante guaya. Aprovecha el colágeno. ¡Surié! ¡Eso está malo, ella no se herida! Oye, pero esa vuelta que le da, esa vuelta que se ha vuelto. Ok, ok, ahora sí le toca a Connie que vaya a Sebastián con todas las elecciones. ¡Vente! 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 ¡Es mi hora de suerte! ¡Ven! ¡No! ¡Ya, no! ¡Vente! ¡Oh, no creo! ¡Dánica! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Esta noche serás mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Sí! ¡Ah! 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 Es su casting, es tu casting. No se suben en mi cola. No se suben en mi colita. No se suben en la cola, se paran. Es rápido. Voy a dormir con Amoy todos estos días porque imagínate que se vayan por mi Amoy. Yo cuando vi a Josué me asusté. Yo dije, hijo de madre, este man no, o sea, me viene a matar. Pensé que venía a tirarme, a tirarme, a tirarme, a sacarme, a sacarme, a sacarme porque tiene cara de villano. No me puedo decir que no tiene cara de villano. Y si tienes cara de villano, atente a las consecuencias. Que aquí otra persona te tenga miedo. Entonces yo dije, me toca ser amiga. Entonces cuando llegué intenté como ser, como hola, esta es la casa, a mi estilo. Y al man le gustó ese estilo. Y quedamos conversando y todo fluyó, como que su energía era muy magnética con la mía. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O te cruzas acá? No duermes con Emma, que es tu nueva amiga. Emma dijo, ja, ja. O con Ariel, que también es tu nueva amiga. Pero ahí está con la mujer. Acuérdate en la cama de Sebas, que se va a dormir. Ah, en la cama de Sebas, pero tiene un problema. Ten cuidado. Se va a dormir ahí. Es como el episodio del Chavo cuando está buscando casa. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo este momento? Claro, te falta el palito. Sí. 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 Después de esa noche movida, llegó el nuevo día con tensión para los competidores. Porque hoy mismo deberán elegir al primer señalado de la semana. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Basta, cálmate. Arma libre. Chicos, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola. Buen provecho. Vamos. Sube. Sí. 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 Vamos, vamos, vamos. Cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y ustedes hacen. Bien. Muy bien. Bullicioso. Vamos a trabajar la agilidad mental. Estoy yo acá. Adivinaron. Corre, corre. Y él va. Le enseña el papel y sigue. Metralleta. Metralleta. Manguera. Manguera. Manguero, cómo va con Manguera. Espírame. Cambio, cambio. Cállate, llame. Cambio. ¿Está en la hora? Sí. Ascensor no es. Ascensor, no. Extintor, extintor, extintor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Míral, míral. Míral, míral. Míral, míral. Míral, míral. Míral, míral. Sí, sí, sí. Grupo uno, ¿cuántas palabras hizo? Cinco. Segundo grupo. Le mostramos de nuevo. Ya. Tres, dos, uno. Ahora. Uh. Segunda dinámica. Vamos a hacer adivina, adivinador a uno de sus compañeros. Un minuto quince. Uno, uno, vamos. Uno, uno, va. Va, 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 va. Va, va, va. Desempate, chicos, desempate. Van a hacer el baile de los naipes. Concéntrense, chicos. Vamos. ¡Epa! Vamos, vámonos. A ver, vamos. A ver, vamos a contar los naipes, por favor, chicos. Quince, seis, siete, siete, ocho, siete, veinte, veintiuno, veintidós. A la cuenta de tres. Dale, la siguiente carta. ¡Sí, no, 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 no. ¡Paz y amor! ¡Paz y amor! ¡Paz y amor, caramba! Muy bien. Vamos a contaros de nada. Vamos a contabilizar, chicos. Ganamos, señores. Veintiséis. ¡Seis y siete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí, ahí, en la cámara, ¿no? Ustedes son los ganadores. ¡Ya, Carolina! A ver, son dos. ¡Redobles, redobles! El grupo que perdió, se van a encargar de la manera más tranquila y divertida de tenderles la cama a todos los chicos el día de mañana. Que quede claro, ustedes, chicos, verifican todas las camas, las dejan bien tendidas. Bien tendidas y bien arregladas. Chicos, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Pasen bien. Chao, chao. Yo la llamo a visitar por los lados y usted toma la iniciativa. No, es otro que hay que sentir. No, 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 no. Ya basta. No hay duda que el amor está en el aire. Pero Mare y Caballero hacen que esto queme. Ya volvemos con el señalado. Llegó la hora de elegir al primer señalado de la semana. Todos los participantes están pensando a quién le darán su voto. Los del equipo ganador tienen que elegir entre los perdedores al que peor actuó en el reto. ¿Será Donday, Antonio, Mare o La Mugui? Vamos con Fernanda, que ya está en el estudio para esa definición. ¡Hola! ¡Hola! ¡Semana! Bueno, chicos, llegó el momento de elegir al señalado de la semana. Los ganadores de a uno darán un paso al frente y deberán señalar al participante del equipo perdedor a quien cree que fue el punto débil de ese equipo. Bueno, vamos a comenzar. ¡Suriel! ¡Ay, Mui! Me cansé de que siempre sigas diciendo no, Suriel es el que no me busca, Suriel esto, Suriel lo otro. Pero con esto que voy a hacer ahora te voy a demostrar realmente quién soy. Y mi señalado de hoy es Antonio. Obvio, allá destacó, tuvo falencias altas y bajas y aquí en el baile, se lo dije, era un baile sexy, pero lo sentí muy agresivo, entonces por eso me señalaba. ¿Qué tipo de falencias tuve allá? El tema del baile pasó lo siguiente y yo te lo dije apenas saliste, lo hiciste muy bien. ¿Y para ti quién lo hizo mal de todos nosotros? Lo estoy diciendo, Antonio, por eso te estoy señalando. Escucha, le dije, pero ella en el baile se ayudó a pesar de que allá falló y eso es lo que estoy diciendo. No, 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 no. Escucha, y no por defender a nadie. Escúchame, Toby. Y no por defender a nadie, Antonio. No, está cool. Solo estoy siendo real. Está cool porque si te gusta muy está vacansísimo que la quieras defender y la quieras salvar nuevamente, como la otra vez que sí la salvaste, estaba vacansísimo que lo haga. mira, te estoy siendo sincero y lo expliqué o quieres que lo vuelvas a repetir. No, está cool. Todo lo que le digo. Está cool si quieres salvar a Mui. Y estoy haciendo esto es para que veas realmente la persona de quién soy. Creo que te estás poniendo como un caballero delante de Mui porque no quieres que esté en una posición incómoda. Bueno, Fernanda. Ok. Ahí está. Gracias. Muchas gracias, Suriel. Mui, me gustaría saber qué piensas acerca de este voto. Entiendo que Antonio esté molesto, pero a la final es el voto de Suriel. Él decide y pues él tiene sus razones y hay que respetarlas. Nada más. ¿Todavía le gusta a Suriel? A mí me gusta a Suriel. Bueno, seguimos. El siguiente en señalar es Cachapa. Mi voto el día de hoy es personal. Por eso mi voto es para Don Day. Es una pieza clave dentro de esta competencia y mi argumento es que gracias por darme esa bofetada o jalón de oreja y demostrarme lo que yo estoy hecho porque estaba cegado también y apagado un poco en mi talento. Qué bacán. Pero pongámonos pilas y este mensaje va para todos. Así trabajemos en grupo, ahora el trabajo va a ser individual porque yo no puedo confiar todo el secreto que pueda dar de mi creatividad y la creatividad de ustedes. ¿Para qué? para que se crucen información y eso va para Cachafa que me dice gracias por el jalón de oreja pero yo te digo y también he enseñado que la competencia tiene que ser sana. Sea lo que sea que pase y eso me pareció súper bajo de que tanto tú como ella se intercambiaron información para qué no lo sabemos pero vieron las consecuencias que ahí fue Carolina. Ayer me molestó mucho el hecho de que me tira al agua a pesar que ella se moleste conmigo y que yo la tiro al agua porque si es verdad yo le pasé la información a Mare le dije que iban a hablar de Ricardo yo lo dije yo lo dije eso no se hace yo lo dije yo lo dije yo lo dije con la intención de cuidarla yo lo dije con la intención de cuidarla no, no fue viceversa porque en realidad ella me comentó algo de eso y yo también aquí donde lo di la razón a Don Day Don Day un día sentado aquí en una esquina y ahora le vuelvo a dar la razón que la están teniendo otra vez pero cuál víctima si ellos tenían súper claro las cosas hace como tres semanas entonces no sé por qué ahora víctima ahora no es víctima de nada yo creo que Mare puede conocer a Josué el tiempo que quiera no sé si lo nombró como aprovechado pero Josué llegó a los dos días y no le ha dicho aprovechado en absoluto entonces estás en tu derecho Cachapá no es víctima Cachapá debe seguir desconcentrado él siempre ha tenido claro que es mi amigo y o sea y cuando ha pasado algo un cariño que yo siento que puede hacer porque yo también mea culpa en su momento con besos con caricias pude haberle hecho creer o tal vez dejar una puerta abierta esa es la respuesta Fernanda y ya estamos claros yo he estado confundido y me he confundido mis sentimientos porque a pesar de que ha existido las cosas claras de decir no somos amigos han existido besos han existido cosas que nos damos piola nosotros para yo interpretar también otras cosas y sentir lo que yo he sentido por María y usted no quería decirlas por caballero y yo siempre he dicho tengo las cosas claras pero claro no yo siempre he dicho las cosas claras pero ya está y lo que pasó es que te enamoraste de tu contenido te enamoraste de tu contenido no quizás se enamoró de lo que estaba pasando hay gente que le das migajas y se enamora tú lo hablas por experiencia yo lo he hecho mil veces yo lo he hecho mil veces yo no estoy hablando de ti estoy hablando de esa guanta yo lo he hecho mil veces por eso yo me la sé yo me la sé a todos les pasa cachafa a todos los pasos a todos los pasos a todos pasos bueno están todos están en derecho a opinar yo sé yo sé mi verdad y ya ya está vamos a seguir adelante que tú eres fuerte exacto yo quiero enfocarme netamente en la competencia con talento bienvenido sea bienvenido sea quien quiera acercarse a mí creer lo que yo quiera decir o no yo no estoy aquí para liarme con nadie estoy aquí para ir a una final y enfocarme hoy rompes tu alianza con Mar eso está claro no tanto no tanto alianza te dio una información y eso quiere decir que solo fue fue por acá Fer eso sí se debería aclarar si ya no hay alianza porque imagínate que están en equipos separados o sea es desconfianza jugar así claro entonces siempre al menos Emma y yo dijimos fue cachafa y se lo llamó y le dijo cachafa ven acá hiciste tal comentario porque no entendíamos como se había filtrado porque eso nunca se habló acá o sea adentro como decir bueno aquí se puede escuchar o algo por el estilo entonces sí estaba la duda ya se aclaró madre dijo que tú se lo dijiste yo lo hice con la intención de cuidarla pero eso no está bien a nivel a nivel de tu paz te fuiste matando que fui yo cachafa cuando yo no fui la persona que dio el nombre Carolina tú lo dijiste no lo dije yo no lo dije yo no lo dije yo yo no tengo por qué defender a Carolina ya sabemos que hubo un rosa tampoco tengo por qué defender a Marina por el estilo el nombre a ver recordemos que los días que yo estuve aquí sí no fui Carolina pero los días que yo estuve aquí cuando yo dije porque ya estaba el rumor de que tú estás con alguien fuera como grupo para proponer yo no dije el nombre no al contrario eso fue un trabajo en equipo eso no vamos a tener en este momento fue un trabajo en equipo o sea periodístico el labor investigativo ¿qué pasa? lo que sí es que sí es que no lo nombren ya él me habló él me habló en su conocimiento es verdad existió una conversación yo estaba afuera conversando con Mare y yo siempre he sido claro en decir de los snacks que pusiste como una tabla yo puse como una vaina sí porque yo siempre he estado claro que aquí estamos muchas personalidades y estamos inversos en esta casa con personalidad entonces ella me dijo llámalo a caballero caballero estaba con su Uriel yo los llamé vamos a conversar y ahí él expuso como el ex experto pero que estaba haciendo una estrategia no tanto como estrategia es que él estaba estaba dando posibilidades de cosas posibilidades de lo que se puede hacer explícalo explícalo porque de nuevo puede haber un concreto y en realidad no es una forma de hacer complot y que volvernos eso es lo que quiero saber porque esternos viendo este trabajo si estaban haciendo de nuevo una de complot a porque no pueden escribir y no pueden hablar y lo están haciendo con figuras cuenten pues exacto mira lo que cuenten pues porque se puede ir a alguien inocente como yo tiene mucho que dar o con Antonio es verdad exacto y es por eso una molestia porque yo digo que será que si están jugando la ajedrez con nosotros jugando yo quiero hablar yo quiero hablar queremos hablar yo estaba con Suriel estábamos jugando en el billar mare tenía que solucionar un problema con cachafa porque yo mismo le dije baby yo siento que nosotros no estamos fluyendo habla con él y dejen las cosas claras yo vine aquí simplemente por un motivo personal porque tengo miles de problemas afuera ¿qué estaban haciendo en eso? miles de problemas afuera no es tanta vuelta brother no sí nos cansamos de los tacos bueno pues tú no cuento nada mi amor relajes entonces yo vine aquí sin conocer a nadie y se los estoy diciendo en serio yo aquí no conozco a nadie no me interesa conocer a nadie me estoy dando la posibilidad de conocerlos y entonces eso fue lo que quedó ahí yo le dije brother tú tienes un talento innato y yo si vos quieres llegar a la final todo bien parce tenés un escudero si eso es lo que podemos ser amigos y mare yo voy a defender a mare y se lo digo abiertamente lo voy a defender así como cualquier hombre lo haría con una persona que está pretendiendo la defiendo hasta el final cállate no conocías a nadie y enseguida vas donde la estrella donde mare sabiendo que mare obviamente todos sabemos que mare es una estrella perdón me estás tirando me estás tirando me estás tirando te la estoy tirando llega directo donde una estrella segura aprovechándote y sabiendo lo vulnerable que es ella porque ya lo viste me estoy aprovechando de ella sí, por supuesto y perdón y porque es mi amiga me atrevo a decirlo ya sabías lo vulnerable que es mare ya sabiendo que tiene su situación yo sabía sus problemas llega hasta directo donde mare me parece no tener una estrategia o que no has visto el programa y que no nos conoces claro que nos conoces sabes muy bien que es Nonday sabes muy bien que es social la conozco a usted y tiene más problemas que ella mi vida por supuesto y se hace aprovechar más de usted que yo lo que me puedo aprovechar de ella y que se puede aprovechar el de mí entonces mi vida el de que se aprovechó el de mí dime, dime, dime a que se amogando y todo como sabe si nunca has visto el programa que se aprovechó de mí cuatro meses viví con usted parcela que dice que no conocías a nadie en el programa y llega donde ama vulnerables hagámosle 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 por qué no lo puedo hacer dijiste que mare se hablaba bastante en tu temporada o sea de que la conocía y yo sabía sus problemas o si tiene problemas yo lo sé pero lo viste de la primera temporada yo lo sé o eso salió o yo me la paso pendiente de la parándula en Ecuador yo no hago eso sabía muy bien como es mare por eso te metiste con ella a buscar a Sebastián para hacer un show hágalo usted parcela y usted también si estuviera haciendo un show no se portara como señorita que es porque estuviera haciéndome daño y no lo hace ella ok te dejaron callado me alegro listo la que tiene que callar es usted mamá yo me tengo que callar yo me tengo que callar yo sí soy una señorita y ojo si no lo fueran no hubieses tenido la confianza de contarme tus cosas ahí adentro uno dos lo que estoy diciendo yo es que si conocías al menos la estrella que es mare porque tú entraste diciendo oye ve de ti se habló bastante en mi temporada por como lo que hiciste tú sabes hacer reality que no sé qué yo no estoy diciendo que te estás aprovechando de ella lo que te estoy diciendo es que la conocías así como estás diciendo es que yo aquí no conocía a nadie no conocías a nadie pero ya opinaste lo de su vida eso va agarrado de que él dice que no es de estrategia y al parecer está haciendo pero cuál es el miedo o sea por ejemplo cuenta que entras al patio y están con tonitos ahí con tus pichas la jerez no dan respuesta ya vienes a reivindicarte vienes a llevarte bien cool ñaño qué pasó cuando están con los snacks nada pasó simplemente le dije parcero quiere ser mi amigo bienvenido y al otro día el parcero se pone él perdió seguro salgo esa noche se pasa a mi cama nos acostamos un rato y el parcero se molesta por eso entonces en la mañana no me saluda yo ve pero qué pasó esa noche me dijo que vamos a ser amigos no pasó nada entonces lo llamé al cuarto y le dije parcero qué pasó ayer o sea fue una payasada y me acusó de que yo yo le dije soy un hombre que voy al frente yo digo las cosas de frente yo no necesito hacer aquí payasadas yo le dije vos querés ser mi amigo o no querés ser mi amigo pasa nada si no querés ser mi amigo y él me dijo es que no confío yo le dije pues no confié nunca y ya está y es que yo no me estoy muriendo acá por ganarme esto yo ya brillo así de sencillo afuera afuera no brillo afuera no brillo así de sencillo pero mira es bueno es bueno que tú digas sabes que yo y me lo dijiste ayer a mí espero que no lo niegues y creo que se lo has dicho a algunas personas acá y lo volviste a decir ahora tú no has venido a ganar tú has venido a limpiar tu nombre y que la gente te conozca porque eres caballero que no eres todo lo que se dice afuera o lo que ha dicho la mamá de tu hija o lo que está diciendo la nueva mamá la nueva mujer que va a ser mamá de un hijo tuyo eso es lo que tú quieres hacer y está bien pero hasta cierto punto es terrible porque hay muchos acá que sí tienen el sueño de llegar directamente a esa meta de ganar entonces estás calentando un puesto por los que sí quieren estar acá adentro bueno esperemos la otra semana porque ya estás inmune porque ya estás inmune Osue mira yo pienso que tú tienes toda la oportunidad de conocer a Mare Mare estaba soltera está perfecto pero una cosa es tener el apellido de caballero y otra es serlo y tú no lo eres en lo absoluto lo único que buscas es ahorita generar discusión para poder seguir exaltando tu imagen de alguna manera pero no lo estás haciendo estás hablando de una manera despectiva de una dama como lo es Carolina que en ningún momento me ha aprovechado de ella y si no conoces la farándula ecuatoriana entonces estás hablando ¿no te das cuenta? te estás contradiciendo simplemente haz lo que quiera con Mare está perfecto gracias sean felices está bien pero no hables de lo que no sabes gracias porque vas a terminar muy mal gracias lo que dicen de ti afuera es todo lo contrario a lo que tú predicas lo que hablan de vos es que maravilloso no tienes nada que ver lo que se diga el que tiene pinta de perrita colombiana sos vos el que tiene pinta de perrita colombiana con tatuajes sos vos y dicen lo mismo dice lo mismo de vos dice lo mismo de vos ya 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 son personas adultas y respetuosas maric mal padre que mal le que mal le que mal le que mal le que mal también también lo dice dale si porque no me lo traes a ver ya tráemelo y ayer yo estaba un poco como que por eso me estaba molestando a Uriel y Emma porque yo si estaba pensando será acaso que me ven punto blando porque quizás aquí no tengo una pareja o básicamente no me gusta pelear y si me quieren sacar lo pueden hacer perfectamente pero si yo el día de mañana me llego a ir por lo menos puedo decir que en este reality yo he expuesto todo lo que sé de lo poco mucho que he aprendido afuera y no he necesitado llamar a alguien prostituta no he necesitado juzgar a nadie de un video de decirle que tienes problemas mentales de decirle absolutamente a nadie y yo no, no, no porque ya ya es demasiado de verdad o sea Toño cálmate tú créeme que tú no te vas a ir estoy cansado y no me gusta que a mí me vean como punto blando porque no lo soy porque no lo soy no lo eres además eso es el primero que tú te lo por seguro muchas gracias que chafa la persona que viene ahora a señalar es Emma te cuento que me parece que ya es un mes y medio de competencia y hay personas que no surgen el participante que tuvo menor desempeño a pesar del tiempo es muy brother creo que ya pasó tu tiempo así que tú eres mi señalada muy señalada por Emma muy ¿qué opina de este voto? no, está bien esa opinión pero yo creo lo contrario yo sí he aprendido no sé por qué me quieren meter en la cabeza y que no cuando el conocí lo ha hecho la siguiente persona en señalar es Connie hay dos personas que están por ahora blindadas si no lo estuvieran y si fuera personal me hubiera ido por Elizabeth considero que hasta para jugar como dijo Diego hay que jugar sanamente y hay que jugar de forma inteligente y no ser bajos fue ella quien vino con toda la información mía de afuera información que como yo dije ya está expuesta yo sí soy leal para jugar tú en el baño nos cogiste a Emma y a mí y dijiste todo está bien mientras no toquen a nuestras hijas ¿correcto? sí hay un tema afuera que yo pude haber tocado sensible seguramente para Elizabeth pero no me gusta jugar de esa manera considero que sin necesidad de hacer daño o tener esa intención pude llevar el juego como se llevó o el reto en este caso pero no es personal y me gustan tus palabras cuando entraste y dijiste de alguna manera entré aquí para demostrar que soy Elizabeth que no soy la novia de Diego es bastante duro en algún momento sacarte el título de alguien en su momento me pasó pero pude sacármelo por otro lado en sí mi señalada es la MUI considero que sí he aprovechado todo lo que se le ha enseñado acá pero creo que en este reto de pronto no luciste como lo hiciste en el reto anterior que todo el mundo te aplaudió y te felicitó y te dijo de MUI qué evolución que has dado eso perfecto Elizabeth hubiese sido la señalada si el voto hubiese sido personal ¿qué opina con respecto a las acusaciones? sinceramente yo creo que ayer fui súper clara yo no he visto tus entrevistas pero de ley que has hablado porque no es algo súper reciente son cosas ya de hace años son cosas que ya todo el mundo sabe como tú dices te costó limpiarte el nombre ahora no sé quién seas creo que sos ingeniera si no me equivoco entonces muy bien pero en ese momento como dijeron el reto era hablar y hacer farándula y lo que hicimos fue eso y en cuanto a lo de la hija retomando me refería a eso o sea a mí no me importa si hablan del papá si hablan de cualquier cosa nos referimos a que nos dañen a ellas especialmente yo también soy hijo obviamente todos somos hijos y sabemos eso pero el hecho de convertirse en madre es muy diferente a ser hijo claro espero que cuando yo me convierta en madre sepa que el dedo que señala también los otros me señalan a mí ella tiene una niña no sabe en un futuro qué puede pasar a lo que yo me refería de que es cierto yo al menos mi competencia para mí es leal porque estuvimos hablando con Emma y yo dije oye ahí tal cosa afuera pero Emma dijo sabes que no y mi intención al menos en el tema de la farándula no era hacer el reto me refiero no era hacer daño a nadie yo no sé qué farándula ella conoce la que yo he hecho al menos nunca ha sido denigrar a nadie ni hombre ni mujer si hay programas y eso sí de que hay programas miserables basuras y personas que no tienen ni el más mínimo sentido me acusaste de meterme en un matrimonio perdón me acusaste de meterme en un matrimonio escuchaste todo el texto no hace daño a nadie escuchaste todo el texto se manejaron en los supuestos y todo ustedes no los manejaron en ningún supuesto y es verdad que yo he dicho que yo ya he podido defenderme sí soy ingeniera comercial desde hace mucho tiempo atrás antes de pisar la farándula y llegué pisando fuerte sabes porque luego de la vinculación con tu novio de una entré como presentadora entonces quiere decir que tengo talento que tengo ángel y que he podido demostrarlo tú ya tienes dos años de relación y sigues siendo la novia ahí me meto y tú crees que yo a ella la he querido sacar tú crees que yo quiero que ella se pase conmigo bajo mi sombra tú sabes lo que es ella en el salvador supongo muchas cosas licenciada me dijo ha estado de mi ha sido algunas cosas estuviste conmigo te mandaron de presentadora y ahora cómo vas a borrar el que te trajeron acá por mí me trajeron acá por ti si yo no hubiese estado acá tú ni existías mira Diego brother otra vez bórralo borra eso ahora lo puedo borrar ¿sabes cómo? no lo puedes borrar nunca nunca van a borrar eso mira te explico cómo lo puedo borrar ¿por qué hablas de baja de algo que se replicó afuera? ¿sabes? ¿por qué hablas de baja? bueno termina de hablar ¿por qué habla de eso? caballero termina de hablar meterse con maridos ajenos no es bajo ajá ajá a ver tú tienes la prueba yo digo yo no te estoy diciendo que tú yo no te estoy diciendo que tú yo estoy diciendo eso es baja meterse con maridos ajenos es bajo por supuesto claro ya pues bueno ahora por lo que no se sabe ¿a cuántos de ustedes llamaron hace mucho tiempo atrás de que antes entré en este proyecto? y si yo no estaba aquí tú no existías eso es lo que tú dices Diego eso es lo que tú dices mi contrato está tráemela con y de vez en cuando ay por favor no seas ridículo no seas ridículo mira entiendo que él tenga la postura eso es lo que siempre hace eso es lo que siempre hace a ver Fernanda entiendo que él tenga la postura de defender a su novia válido y se lo aplaudo como caballero como novio pero pones en tiempo pero al mismo tiempo él no puede decir él no puede decir que me trajeron acá por él a mí el día que tú estuviste en la radio el día que tú estuviste en la radio y dijiste estoy pautando para que entremos los dos a mí ya me habían llamado ¿ok? fui yo la que se dio el lujo de decir no quiero entrar y me volvieron a llamar y acepté y tú puedes probarlo tú puedes probarlo tú no lo puedes probar Diego vuelvo y repito yo no considero que por el señor Diego Álvarez yo haya podido firmar un contrato acá porque si fuera así entonces todas las personas que han estado en relación con él estuviesen dentro de la farándula dentro del medio y no pasa y no pasa y no pasa no pasa entonces creo que es bastante equivocado el comentario de él repito entiendo porque es el novio de Elizabeth que la quiera defender y es válido pero al mismo tiempo si escuchaste mis palabras de que dije que tiene toda la capacidad para quitarse el título de novia onda el hecho de que hable bonito no te hace más inteligente tú crees que hable bonito tú crees tú crees tú crees el hecho de que tú quieras atacar haciendo de menos haciendo de menos mi capacidad exacto ¿cómo puedes decir que no cuando el primer día vienes y brother como sea y aquí están todos así dijo que quería dormir contigo brother claro a ver ¿qué dijiste tú Fernanda de que esto es un juego ¿verdad? todos aquí tenían que llegar de una manera era el único personaje que conocía bueno entonces pero bueno por segunda vez bueno Diego 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 ok estoy aquí por ti gracias por abrirme la puerta gracias no es que eres ridículo eres ridículo eres ridículo todas las mujeres que han estado por tu vida tuvieran entonces una aparición en la farándula y se hubieran quedado no tienen ángel no tienen talento y por eso no están no tú la aprovechaste y bien yo no estoy mereciendo eso eres pilas eres pilas bueno espero que Elizabeth la pueda aprovechar que tenga el talento para aprovechar ella no tiene por qué ¿cómo por qué? si no no hubiese entrado acá ella ya dijo que entró para quitarse el título de novia de Don Day ok lo que tú quieras hay una constante en Don Day y yo se lo he dicho de pronto a él lo toman por joda pero él tiende a ofender solamente que lo dice de una manera jocosa y es ofensivo obviamente para la señorita Connie mencionarle eso yo pienso que ella tiene todas las capacidades ha dicho que no las tiene dijo que es pilas si está bien pilas ¿por qué? por aprovecharla tu oportunidad esa parte arrogante es pila está brillante es más no lo digo yo lo he dicho yo solo por eso dije no sé cómo vaya a sonar pero es arrogante arrogante ok quedé como arrogante en este momento pero no voy a ocultar algo que se ve y que se ha hablado en toda la farándula aquí se viene a replicar temas de afuera que ya se saben y lo están acusando como que ella es la que trajo esa nota como que ella lo sabía ¿cómo ella lo sabía? porque lo está replicando afuera porque me investigó Carolina ¿qué fue lo que tú dijiste? o sea que Elizabeth sabía un millón cosas tuyas ¿por qué? porque lo que se vio afuera fue que tú viniste por Donday esa era la noticia y ahí en este momento todiente de información ahí salió todo o sea se dijo viene la ex de Donday Connie Garcés presentadora de farándulas viene a verse viene a dañar la relación de Elizabeth Cader con Donday y por eso vino desafío de la fama así eran los textos bueno en todo caso creo que quedó claro que no vine por tu novio no me interesa tu novio que sí vas a volver a repetir me imagino lo que vieron del primer día el primer día y el primer día se habló toda la farándula en toda la farándula Connie Garcés quería meterse a la cama de Donday y sacaron todo tu pasado y ahí sacaron pero creo que puedes darte cuenta de mi actitud de ahí para allá no me interesa no me meto te hablo con respeto a él le hablo con respeto y listo si ella entró o no entró por Donday ella misma fue la encargada de que la gente pensara eso que la farándula sacara mil cosas que yo me enterara de todo yo no sabía nada yo solo sabía que trabajabas en ese programa digital y no más yo no sabía nada de ti literal ahora supe todo lo sacamos así como ustedes sacaron todo lo que sacaron y bien así era la farándula la farándula era hablar sobre tipos de polémicas que generen punto bueno que bueno que le genere para ellos van a gloriarse de haber sido el ex de alguien de tener ese nombre eso es lo que no me parece y en eso si defiendo particularmente a Connie no me parece eso porque más allá del contexto de farándula que tanto odias obvio lo odio es importante cuidar a veces el nombre de una persona porque uno no sabe que tanto puede llegar a sufrir por eso lo hice bajo un personaje lo hice tú crees que hice el personaje porque lo quise hacer porque me nacía es más aquí el grupo puede dar testigo de que me sentía tan incómodo de poder hablar de no sé cómo lo hace que me tocó hacer un personaje para hacerlo chistoso más no arrogante o señalando porque no creo yo no soy de las personas que está jugando el pasado pero sí sobre un presente si en el presente traes cosas del pasado para atacar a otra persona pues recibirás ese manotazo como han visto la situación se ha salido de control en el estudio y aún no tenemos el resultado del primer señalado de la semana no se vayan continuamos con la elección del señalado vamos con Fernanda al estudio para esa definición la próxima persona en señalar es Sebastián voy a comenzar por Josué si hay una cosa por la que me caracterizo en mis redes sociales desde que las tengo siempre es que jamás las utilizo para hablar mal de nadie como una cocinera estoy hablando de mis hijas que sabes muy bien con mis hijas no lo que haces pero yo quedo ¿cuáles hijas? la que no te dejan ver te lo voy a decir y te lo voy a repetir una vez parcero con mis hijas no parcero no te metas conmigo tampoco tú no sabes ¿quién empezó? no sabes mi carrera no sabes mi trayectoria no sabes no te voy a decir parcero pero mira continúo a mí no me interesa no me interesa despotricar esa es mi frase brother acerca de lo que sé de ti la gratificación que me queda es que artísticamente te miro así sí ¿y quién sos vos? me admiras ¿qué tenés? y estás acá porque todos hicimos este proyecto grande no tú ¿qué tenés? la otra semana te vas te lo aseguro la otra semana te saco te lo aseguro te lo aseguro te lo aseguro eso primero eso primero te adelanto yo entré a este proyecto bajo una espada de creer en el arte y sobre todo ser un gran apasionado ¿tú qué has demostrado? ¿y qué has hecho en Colombia? un trabajo mediocre ¿qué has hecho en Colombia? más que tú la primera vez mucho más que tú mucho más que tú mucho más que tú mucho más que tú por eso me admiras ¿cuánto llevas aquí? y cuando me dijiste ¿cuánto llevas aquí? cuando me dijiste que ibas a pelear conmigo para levantarme ¿cuánto llevas aquí? no señor yo no necesito que me levante en lo absoluto ¿cuándo te lo dije? mírate no tienes nada más que ofrecer ¿cuándo vas a pelear con vos? no tienes nada más que ofrecer ok, continúo continúo ahora mi señalada mi querida Muy de verdad que sentí un tono bajo un poco cohibida con respecto a la representación artística y sentí que estos programas necesitan de estar un poco más alto entonces por eso eres mi señalada ok, muchas gracias Seba muy si no puedo hablar ok bueno ahora es el turno del señalamiento por parte de Carolina bueno primero que nada quiero decirle a donde hay siempre gracias por la lealtad de defenderme o de siempre ser el leal amigo que eres y me tomo ese momento porque hace poco que estuvo cachafa dijiste la que salió afectada del lleva y trae fue Carolina y no solo en esa ocasión sino siempre 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 estás a mi defensa y esa lealtad siempre va a ser correspondida este señalamiento no es fácil porque se ve que disfrutaron su trabajo y un artista tiene que disfrutar su trabajo me encantó mucho el trabajo de Mare yo creo que fue los mejores personajes que has hecho cuando tú me dijiste no me gusta actuar en grupo no me gusta nada me encantó pero sin embargo el nivel actual de todos fue tan alto que sentí una muy que no pudo llegar al nivel actual de sus compañeros y señalada es muy ok muchas gracias caro ok chicos los ganadores se pueden ir vamos una pausa y hablemos con más desafío a la fama las discusiones y ataques se han vuelto personales y esto ha prolongado la elección pero ahora si vamos a conocer el resultado bueno continuamos con el señalamiento ahora entre ustedes los participantes del mismo grupo tendrán que señalar a uno de ustedes comenzamos con muy mi señalado el día de hoy es muy aparente yo pienso que todos lo hicimos bien pero le voy a dar a Don Dive el líder porque creo que ya hemos trabajado estas seis semanas bueno casi todas las semanas en podcast y siempre hemos manejado como una estructura y lo estábamos haciendo con Toñitos como la escaleta y ver el orden y a la final no se cumplió el orden y es como que ¿Querés decir algo Don Dive? no, si entiendo entiendo perfectamente la posición de Mui este se arma prácticamente un guión pero bueno con el camino vamos aprendiendo y yo de lo poco que sé de Farándula el guión de Farándula es súper diferente a un guión a un libreto a un guión de una obra es súper diferente porque prácticamente solo pautas el tema y es netamente netamente improvisación listo caballero creo que aquí estamos todos para demostrar te lo dijimos muchas veces muy tienes mucho más para dar y simplemente voto por vos porque te lo dijimos casi tres o cuatro veces habla hasta notar no lo hiciste y creo que esto es más que todo por talento que algo personal perdón la siguiente persona en dar su voto es Mare justamente como dice Donday ese es el problema de cuando se involucra en sentimientos y es una persona muy cercana a mí voy a votar por Donday porque en vez de preguntarme si compartí información tú lo asumiste y ya te dije que no andes asumiendo cosas sino que me preguntes estúpida sería una sorpresa yo salir señalado y me encantaría ser el señalado se ve interesante la verdad pero ¿por qué le gustaría ser el señalado? ¿a quién quiere sacar? quiero ver la presión porque siento que en cada reto sienten una presión y dependiendo el señalado han crecido sus nervios o quizás sus sus miedos al final esto es una competencia yo ya no puedo si lo hice antes créeme que era porque lo podía ahora no tengo que dedicarme a mí y ahora mismo les digo en su cara que ya no va a haber el dale trate de ayudarte siempre va a haber un buen consejo de mi parte pero estamos en la recta final ya solo faltan seis participantes que se vayan seis de doce muchas gracias Don Day Elizabeth ya principalmente quiero comenzar con lo de que muy comenzó diciendo que lo estropeó para mí no lo estropeó simplemente yo creo que cada uno tiene como sus fortalezas ella no estaba acostumbrada a todas estas cosas para ella es súper nuevo ya sí es cierto pero no comparto lo que dicen afuera de que lleva un mes y medio y sigue siendo lo mismo porque no yo pude verla desde afuera también y puedo decir que sí ha mejorado muchísimo pero sí obviamente yo sé cuánto ella le metió sé cuánto se esforzó cuánto quería darlo todo no solamente por ella sino por nosotros porque sabía que era grupal y nada mi señalada ahora sí Don Day muy este ha sido una persona que sí ha progresado pero nadie esperaba este reto te lo digo porque de verdad me sentía súper incómodo pero este reto tocó por eso hasta lo expliqué allá afuera me tocó hacer un personaje para que de mi boca no salga lo que quizás juzgo de las personas que lo hacen bueno y el último si no me equivoco es Antonio sí bueno yo no voy a lanzar un tiro al aire yo voy a señalar directamente caballero la verdad si no estuvieras inmune te hubiera señalado a ti en el ensayo te vi súper bien y cuando estabas acá sentí que estabas súper down pero bueno ese es otro tema tenía que decirlo igual siento que has avanzado pero al igual creo que no has fluido tanto como podrías ok chicos vamos a hacer un recuento de votos Antonio tiene un voto donde hay han votado tres tiene tres votos a esos que han votado por mi ve por Diosito Santo oye ve muy tiene siete votos ay donde y es la señalada de la semana chicos nos vemos vamos a ver que pasa la muy ha sido elegida como la primer señalada de la semana ella muy pronto deberá retar a un duelo de popularidad a uno de sus adversarios en el que se juran la eliminación a quien elegirá con eso y con mucho más volvemos mañana aquí en desafío a la fama bueno mira y me ayuda mi cachafa no me ayudó en el reto anterior y fui mejor que ella supuestamente nadie me ayuda las primeras semanas y acusarme de haber dicho que él se aprovechó de mí mírate en el espejo tú no necesitas de él ni de nadie por último ahora con quien eres tú eres una show te pones a bailar ahí hablas lo que quieres hablar y ahí está Carolina tú no necesitas de él no entonces él necesita de mí exacto ve y siéntate donde tu amiga la que te sacó y todo eso ve y por eso por eso hizo todo todo para humillarte delante de toda y delante de tu familia ¿sabes qué fue lo que más me dolió? y tú no vienes a acusar a mí ¿qué pasa? me he insultado ¿me oíste? no te tengo miedo loca de mí no te tengo miedo no me volvés a tocar no me volvés a insultar no te tengo miedo no te tengo miedo no te tengo miedo Gracias por ver el video.